¿Alguien sabe cuánto tiempo va a vivir? Todos tenemos fecha de caducidad, igual que los yogures. Está aquí, en la tapa, solo que está por debajo, no la vemos. Yo tenía una enfermedad que se llama mapamunditis. Que ves un mapa del mundo y dices, ¡ay, cómo será China! ¿Y cómo será Australia? ¿Y Bután? ¿Y Nepal? Hubo como un combate de boxeo dentro de mi cabeza entre la conciencia y la intuición. Y esto ocurría de la siguiente manera. La intuición decía, Álvaro, tío, vete a dar la vuelta al mundo, es que lo llevas dentro. Y entonces la conciencia salía y decía, ¡ah, qué lista eres! Y cuando vuelva, ¿de qué va a vivir? La intuición se callaba y a los dos meses volvía al combate de boxeo en mi cabeza. Así que un día intervine y dije, vamos a ver, ¿quién es el director de esta obra de teatro? Me dijeron, ¿tú? Ah, vale, pues despedido. Y contraté a otro, que era yo mismo, pero reencarnado, ¿verdad? Y dije, tú te callas, le dije a la conciencia. Voy a darle un voto de confianza a la intuición y voy a intentarlo, porque las cosas hay que intentarlas. Así que la intuición me dijo que podría hacer otra cosa con mi vida, porque los sueños te vuelven la vida patas arriba. Los sueños, cuando son de verdad intensos y nacen del fondo del corazón, te cambian la vida. Yo he dado la vuelta al mundo. No creo que sea una locura perseguir tus sueños. La locura es irte a la tumba sin vivir tus sueños. El cementerio está lleno de soñadores, de gente que quería, pero yo no veo en mí una renuncia, sino una opción de vida. En la vida se pueden hacer muchas cosas. Yo he querido hacer esa. Y lo he querido hacer intensamente. Y lo he querido hacer con pasión. Después de haber recorrido más de 117 países, el presente es un país. Y yo trato de vivir en el presente. Trato de darle a un botón, que todos tenemos, que es el botón de la pausa. Yo le doy a la pausa varias veces al día. El mundo sigue corriendo. Y yo hago un ejercicio de respiración y digo, ¡guau!, estoy aquí. Estoy vivo. El exceso es tan malo como la carencia. Tener mucho es un problema. Yo he visto niños en África que iban a la escuela con una silla. Porque no había sillas en la escuela. He visto niños que llevaban agua. Porque no había en los baños agua y tenían que usarla cuando iban al servicio. Esos niños aprenden que una silla, ¡guau!, es un bien importante. Que el agua es un valor escaso. Viajando, descubres que todo el mundo quiere lo mismo. Todo el mundo tiene los mismos miedos. Viajando, descubres que la gente está ahí para ayudarte. Que son tus amigos. Descubres que nadie eligió dónde nacer. Ni siquiera el color de piel que lleváis puesto no lo habéis elegido. Y viajando, descubres que no hay fronteras más grandes que las mentales. Hola, Álvaro. La verdad que es un lujazo estar aquí y compartir esta experiencia contigo. Uno de los continentes por donde más has viajado es África. Y, bueno, como docente, no puedo evitar conectarlo con aquello que decía Nelson Mandela de que la educación es la mejor arma para cambiar el mundo. ¿Qué piensas de eso? La palabra arma no me gusta. Pero es muy útil. Si tú deconstruyes la palabra arma como hacen los cocineros con un plato de cocina, tienes las mismas letras que en la palabra amar. Y la palabra amar me gusta más. Y amar es posiblemente la mejor educación para cambiar el mundo. Es lo que quiso decir Mandela, solo que le tradujeron mal. Creo que el respeto es lo más grande que tenemos en esta vida. Creo que respetar es lo más grande que podemos hacer. Respetar cuando entras en el autobús y saludas. Respetar cuando hablas con un amigo y no estás con el teléfono. Estás con tu amigo, dale tu tiempo a tu amigo. Respétale. Creo que el respeto es la mejor educación para cambiar el mundo.